Muy buenas compañeros, en este vídeo vamos a ver si un micro bisel aumenta la resistencia del filo. Bien, esta navaja es una Honzin con acero 3CR13, un acero muy similar al 420, que ya tuvimos la ocasión de probar antes en el canal. La probamos de diferentes formas. Una de las pruebas era golpear hasta de ciervo y no se melló, sin embargo, golpeando una varilla de latón sí que se melló. Voy a poner brevemente unas imágenes del vídeo anterior simplemente para que podamos ver el filo inicial. La capacidad de corte inicial era esta. Podía cortar con mucha facilidad papel de fumar, papel de periódico y papel A4. En el momento de esas pruebas de corte la navaja no tenía un micro bisel. También aprovechando el vídeo de las pruebas podemos ver que después de haber golpeado hasta de ciervo el filo quedó así y tras haber golpeado latón el filo quedó así. Se pueden ver toda esta clase de mellas y por medirlas un poco así a ojo diría que su tamaño es de un cuarto de milímetro. Sin embargo, actualmente la navaja está afilada, ya no tiene mellas y si os fijáis sí que tiene un micro bisel. Ese pequeño hilo de luz que brilla en el filo, eso es el micro bisel. Veis ese pequeño hilo de luz en el filo. Así que vamos a probar golpear latón con esta misma navaja pero con micro bisel a ver cómo son las mellas que se forman. Bien, aunque la navaja tenga un micro bisel considero que el ángulo de ese micro bisel es relativamente fino como para poder aguantar golpes en latón. Por lo tanto usaré esta piedra belga para establecerle un nuevo micro bisel con un ángulo más agresivo. En teoría ese nuevo micro bisel con ese ángulo más agresivo no debería afectar a la capacidad de corte de la navaja. O no usaré este ángulo. Bien, usaré esta pequeña piedra en agura para crear un poco de pasta. Más o menos ya está. Vamos a ver si puedo cortar papel. ¿Vale? Se nota un filo... se nota el ruido que hace. Se nota que no es un filo muy fino, pero lo corta bien. Voy a asentar un poco ese micro filo con un poco de pasta de pulir. Esto es pasta de pulir de coche, totalmente comercial. De estas que vienen así en tubo. Vale. Ya estaría listo. Bien, ya hemos creado el micro bisel. Se puede ver ahí más definido que anteriormente. Y ahora vamos a ver cómo corta. Como siempre, de más fácil a más difícil. Papel deposit. Sin problema. Papel A4 de fotocopiadora. Sin problema también. Se escucha un poco rugoso, digamos. Papel de periódico. Sin problema. Y papel de fumar. Este puede ser que no. Hay una zona en la que no. Probablemente fallo mío. Pero en general sí que lo corta. Se puede ver. Así que tenemos un filo como mínimo igual de afilado que en la última prueba. En la última prueba el filo se melló muchísimo. Lo dicho. Así a ojo, mellas de un cuarto de milímetro. El micro bisel a ojo diría que es la décima parte de un milímetro aproximadamente. Así que vamos a ver si este micro bisel hace que las mellas que se formen sean más pequeñas o que directamente no se formen mellas a la hora de golpear latón. En la prueba anterior dimos quince golpes en esta varilla de latón. Fue lo que melló la navaja. Así que ahora haremos la misma prueba. Quince golpes en una varilla de latón. A ver cómo son las mellas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Vale, esto es impresionante. Muchísimo más pequeñas. Muchísimo, muchísimo más pequeñas. Y me parece que menor cantidad. Solo se ha mellado el micro bisel. Más allá del micro bisel no tiene daños. A ver, se puede ver así. Increíble. Fijaros en estas mellas. Y ahora voy a dejar en pantalla las mellas de la prueba anterior. También tener en cuenta, este acero es 3CR13. Es acero 420. Esta navaja vale unos 10 euros, 12 euros. El acero que emplea esta navaja es de los más baratos del mundo, que se pueden usar para cuchillería. Y no solo eso, sino que es un acero relativamente blando. Y en el canal hemos visto navajas con aceros mucho mejores, que han tenido mellas muchísimo más grandes que estas. Para que veáis la importancia de un micro filo, de un micro bisel, a la hora de resistir el impacto. No me esperaba para nada estos resultados. La verdad es que son impresionantes. No se ha mellado más allá del micro bisel. A lo largo de las próximas semanas haré más pruebas de este tipo, con y sin micro bisel, a ver si obtenemos resultados similares. Pero de momento es espectacular. Bien compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis podido aprender algo acerca de los micro biseles y cómo funcionan. Y la importancia que tienen. Si os ha gustado el vídeo, os invito a darle al botón de me gusta, suscribiros al canal y comentar a ver qué os ha parecido. Bien, nos vemos en el próximo.